El investigador chino Esi Asosun presentó hoy en Madrid su innovador método de trasplante de órganos, con flujo sanguíneo constante, que permite mantener la temperatura de los tejidos, disminuyendo el riesgo de que sufran daños durante y después del procedimiento quirúrgico. El órgano se mantiene caliente durante todo el proceso, por eso lo llamo así, explicó en rueda de prensa el cirujano y profesor del Hospital de la Universidad de San Yat-sen, Guangzhou, China. El experto dijo que en los procedimientos tradicionales se daña al órgano en un 20% de su funcionalidad desde que se extrae el órgano del cuerpo, hasta que se trasplanta, ya que en el proceso se produce una pérdida de sangre. Este innovador método que no interrumpe el flujo sanguíneo es resultado de una cooperación entre expertos de China y Holanda y fue presentado durante la XXVII edición de la Conferencia Internacional de Transplante de Órganos que tuvo lugar esta semana en la capital española, el gigante asiático dejó atrás sus oscuras prácticas en materia de trasplantes tras la prohibición en 2015 de utilizar órganos de presos ejecutados para los procedimientos Y mira al futuro con un modelo de gestión inspirada en el exitoso ejemplo español, basado en las UCIs, unidades de cuidados intensivos, esas prácticas ahora son ilegales y los procedimientos están controlados por el Ministerio de la Salud. ¿Qué trata a las violaciones a la ley de manera severa? Explicó Wang Hiefu, director de la Fundación de Trasplantes de Órganos de China. Para el experto, los rumores sobre la continuidad de las malas prácticas tienen interés político y deben ser combatidos con la transparencia de los órganos responsables por este sector que, salva vidas. En los primeros cinco meses de 2018 China ha realizado 7.559 trasplantes de órganos, cifra un 20,7% más alta que en 2017, y aumentó un 24,6% el número de donaciones en relación al año anterior con 2.459 casos ya registrados, informó la organización del Congreso en una nota. China también pasó a integrar un comité especial para supervisar el trasplante de órganos en la Organización Mundial de la Salud, OMS, que se reunió por primera vez durante esta edición de la Conferencia Internacional para el Cirujano Estadounidense Francis del Monico. La transparencia en las prácticas es una obligación que los gobiernos deben observar y, con el apoyo de la OMS, ofrecer soporte para las agencias responsables de supervisar los trasplantes. El Comité Especial para Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos de la OMS es el responsable de hacer las recomendaciones políticas y dar apoyo técnico sobre las donaciones, además de promover el fortalecimiento de los países miembros en la supervisión de los procedimientos. F en esta nota, trasplante de órganos cultivo de órganos.